Y como lo hemos mencionado, esta lluvia será constante y como también lo dijo Marcos, pero de corta duración. Y aún así causa estragos. Sandra Bonilla nos muestra cómo están nuestras calles a esta hora. ¿Cuánto cree usted? ¿Si sigue lloviendo todo el día se va a meter? ¿O cómo les ha ido en otras ocasiones? Si sigue lloviendo todo el día, sí. Para la señora María, propietaria de este restaurante de comida mexicana en el Valle de San Fernando, la lluvia le trae sentimientos encontrados. Nos gusta la lluvia porque es necesaria, pero sí afecta para el negocio. Bueno, en esta esquina, en otros lados está la gente bien. Además de la poca clientela, como ella nos dice, los daños que trae el agua a la estructura del restaurante. Las paredes se empiezan a humedecer hacia arriba y de hecho están dañadas las paredes. Nuevamente, y como parece ser ya costumbre, cada semana experimentamos otro sistema de lluvias, ahora en primavera en el sur de California, complicando nuestra mañana. Durante toda la mañana el tránsito vehicular ha estado lento, ya que tanto las calles como las autopistas están mojadas y muy lisas. Hoy y mañana tendremos que manejar con muchísima precaución para evitar deslizarnos o patinar nuestro vehículo, para evitar percances en las carreteras y sobre todo evitar el frenado repentino. Tras horas de lluvia ligera pero constante, las calles en el Valle de San Fernando se inundaron creando ríos y haciendo difícil el tránsito vehicular y peatonal. Además, para evitar problemas con su casa o su negocio, recuerde que la Ciudad de Los Ángeles tiene un servicio llamando al 311 para retirar artículos voluminosos o basuras, además de residuos, en los alrededores de su vivienda. De esta manera evitará inundaciones. La patrulla de caminos nos recuerda las medidas de precaución, ya que este sistema se queda con nosotros hasta horas de la tarde, hoy y mañana jueves. Además, promete regresar la próxima semana. En el Valle de San Fernando, Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52.